Hola, soy Pablo Claver. Conocí a Marcelino Elosúa en un viaje de avión de Madrid a Bogotá y le conté mi sueño de escribir un libro contando mi historia de emprendedor. Y ese sueño se hizo realidad a los pocos meses cuando Lid Editorial me publicó, yo también puedo emprender. Y este sueño sigue, continúa. En la actualidad, hace menos de un mes, acabo de lanzar también con Lid Editorial mi segundo libro en España, Por fin es lunes. Una llamada de atención porque vamos a trabajar más de 2.200 lunes a lo largo de nuestra vida y como no puede ser de otra manera, los tenemos que disfrutar. Ojalá todos los disfrutéis como lo hago yo. Y ya sin más, pues felicitar por este maravilloso cumpleaños, 25 aniversario de Lid Editorial, que sigan consiguiendo muchísimos éxitos y que millones de lectores sean muy, pero que muy felices. Un fuerte abrazo de Pablo Claver.